Hace tiempo existía una isla encantada en medio del mar. Se llamaba la Isla de Yed, y en ella había cinco reinos importantes regidos por hombres y muchas arboladas y claros de bosques, además de valles agradables y montañas sombrías habitadas por hadas. La isla era redonda, como un pastel de picadillo de fruta, y se dividía en cuatro cuartos, igual que una tarta, excepto que había un lugar grande en el centro donde estaba el quinto reino, llamado Spor, en medio de las montañas. En Spor mandaba el rey Terribus, a quien nadie había visto nunca excepto sus propios súbditos, y de ellos, pocos. Porque nadie tenía permiso para entrar en el reino de Spor, y su rey nunca abandonaba su palacio. Y a pesar de todo esto, las gentes de la Isla Encantada de Jeff eran felices y prósperos, y las naciones del mundo les envidiaban. Pero no se atrevían a intentar conquistar una isla con tanta abundancia de encantamientos. No tengo ni idea de quién es este Vultakim, porque no sé nada de las maneras de las personas fuera del bosque donde he vivido siempre. Pero los ladrones son personas malas, estoy bastante seguro de ello. Y si como Vultakim es el rey de los ladrones, debe ser el peor hombre de esta isla sin duda. Entonces vio, a través de los barrotes de la reja, que había una gran caverna más allá donde se apilaban toda clase de tesoros. ¿Qué haces ahí arriba? Preguntó el príncipe. Nada, si me muevo lo más mínimo, esta pila de barricas caería, y yo sería lanzado al suelo. Bueno, replicó el príncipe. ¿Y qué? Pero justo en ese momento miró el suelo y vio por qué no quería caer el chico. En la tierra del suelo había muchas espadas plantadas con sus hojas afiladas apuntando hacia arriba, y caer encima de ellas significaba heridas graves y quizás la muerte. ¡Oh! Gritó Maravillas. Empiezo a entender, eres un prisionero. Sí, y tú también lo serás en breve, contestó el niño. Y entonces entenderás otra cosa, que fuiste muy temerario al entrar en esta cueva. ¿Por qué? Preguntó el príncipe, que realmente sabía poco del mundo, y le interesaba todo lo que veía y escuchaba. Porque es la fortaleza del rey de los ladrones, y cuando abriste esa verja hiciste que sonara un timbre allá abajo en la base de la colina.